Muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Rodríguez, soy animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. Y yo soy Viviana Rodríguez, animadora sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. Y hoy pues queremos darles la bienvenida a todas y todos los que nos están escuchando en otro de nuestros llamados a la acción. Bueno, pues para comenzar, no sé si se han preguntado cuál es el beneficio de monitorear una agencia del Ministerio Público, de juzgados cívicos. Bueno, pues para responder a esto, México Unido contra la Delincuencia ha preparado este webinario que se llama Construyendo Ciudadanía a través del monitoreo ciudadano. Y para abordar el tema, quisimos hacer una invitación a personas que se han involucrado tanto en esa labor ciudadana que pues tenemos el honor de contar con su presencia. Nos acompaña Adrián Mendoza, de México Unido contra la Delincuencia, Alejandra Gasca, de México Unido contra la Delincuencia, Aide Gamero, quien es vecina, monitora de la Red Conecte por tu Seguridad de México Unido contra la Delincuencia, e Iván Carmona, quien es vecino, monitor de la Red Conecte por tu Seguridad de México Unido contra la Delincuencia. De verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este llamado a la acción. Y bien, pues quisiera mencionar cómo va a ser la dinámica de este webinario. Estará dividido en tres bloques. Va a dar inicio Luis, posteriormente Ale, posteriormente Aide e Iván. Cada uno va a tener siete minutos para participar en una pregunta de acorde a su experiencia. Al finalizar su intervención, les vamos a pedir a los demás panelistas que compartan sus ideas, sus puntos de vista, todo esto para hacer como más rica esta plática. Al resto de los participantes, asistentes que nos están viendo en el Facebook Live, les pedimos por favor que nos compartan sus comentarios, preguntas, lo que sea que nos quieran poner a través del chat. Nosotras vamos a estar recopilando sus comentarios o preguntas para que al final, en una sección, podamos hacer este espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, ahora vamos a introducirles al tema que nos reúne el día de hoy. Primero que nada, quiero contarles qué es la red Conectate por tu Seguridad. Esto es una iniciativa comunitaria de nuestra asociación, México Unido contra Delincuencia, y tiene el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana en el polígono de San Fernando y San Juan en la Alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, en este tiempo de confinamiento y de la nueva normalidad que se dio, pues la red pensó, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir mejorando nuestra seguridad ciudadana? Bueno, pues se crearon estos llamados a la acción a través de webinarios donde, pues, se conversa, donde se reflexionan sobre temas que nos ayuden a mejorar nuestro actuar diario y de esa forma podamos construir comunidades más justas, seguras y en paz. Entonces, esto es parte de la red Conectate por tu Seguridad. Y bien, pues el objetivo del webinario del día de hoy es presentar justamente los resultados de la labor del monitoreo que realizan los vecinos, vecinas, monitores de México Unido contra la Delincuencia en todas estas instancias de Procuración de Justicia de la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Y bueno, pues para comenzar el primer bloque, le damos la bienvenida a Luis Adrián Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Privada del Estado de México. Anteriormente, Luis Adrián trabajó para Raveli SADCB como validador jurídico. En México Unido contra la Delincuencia se ha desempeñado como monitor ciudadano en el programa de monitoreo en las agencias del Ministerio Público, como supervisor, instructor, asesor jurídico en atención a víctimas. Actualmente es facilitador en Cultura de la Legalidad en Empresas. Muchísimas gracias, Adrián. Y pues nos podrías explicar, por favor, cómo es que se forma una persona monitora en juzgados cívicos y ministerios públicos. Muchas gracias, Laura. Y pues muy buenas tardes a todas y a todos. Pues es un placer estar ya hoy con ustedes compartiendo este panel. Muchas gracias a México Unido contra la Delincuencia, a Laura, a Viviana, a la red Conéctate por tu Seguridad. Aquí a los panelistas, a Alejandra Gasca, que finalmente es quien conlleva todo el programa de monitoreo. Y pues aquí a algunos actores principales que están realizando esta función. Muchas gracias por compartir este panel el día de hoy. Y pues yo creo que es importante primero mencionar que pues México Unido contra la Delincuencia ha realizado este tipo de actividad de monitoreo ciudadano, pues por más de 10 años, ¿no? En donde el principal objetivo siempre ha sido contribuir a mejorar la gestión en las fiscalías, en este caso ahora juzgados cívicos, para que con la ayuda de la ciudadanía podamos incrementar también la participación ciudadana en las agencias del Ministerio Público y Juzgados Cívicos a través del monitoreo y la evaluación ciudadana sobre el servicio de las actuaciones de las y los servidores públicos en todos los procesos claves de procuración de justicia. Esto es para garantizar su apego a derecho y promover una cultura de la legalidad mediante las exigencias, propuestas de mejora en la calidad del servicio y también en la promoción de denuncias informadas. Entonces, digamos que este es como el contexto que tenemos y pues México Unido ya lleva años realizando esta actividad en donde pues ya ha formado alrededor yo creo que de 500 personas monitoras, ¿no? en distintas alcaldías de la Ciudad de México y pues es un trabajo muy enriquecedor y que se va llevando de la mano con el empoderamiento comunitario. Entonces, para entrar de lleno a lo que es ya actualmente como nos estamos formando o como formamos a los monitores ciudadanos pues actualmente se lleva a través de un curso en línea. Este curso en línea está conformado por tres módulos. Cada módulo tiene una duración aproximadamente de dos horas lo que viene siendo que el término del curso pues invertimos seis horas al curso en línea. También es importante decirles que cada módulo tiene una sesión introductoria. En esta sesión introductoria lo que buscamos es meter los conceptos claves o los temas claves que se van a desarrollar en cada módulo. Este tipo de sesiones se hace mediante una sesión por Zoom en donde se convoca al grupo de personas monitoras que se están formando en ese momento. Se hace una sesión por Zoom. La sesión tiene una duración de hora y media aproximadamente en donde se tocan, como les comento, pues temas muy clave y principales que sirven como introducción a todo el tema a desarrollarse en cada uno de los módulos. Les voy a explicar rápidamente cómo están conformados estos módulos. Como bien les dije, tenemos tres módulos. El primer módulo se llama Cultura de la Legalidad en donde el objetivo principal de este módulo es reconocer la responsabilidad personal respecto a la ilegalidad para propiciar la participación en favor de una cultura de la legalidad. Ese es el principal objetivo de este primer módulo el cual también está conformado por cinco temas. Temas de suma importancia y ahora les menciono el por qué. Bueno, primeramente, cómo se llama el tema y el objetivo de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer módulo tenemos el primer tema que se llama Mi comportamiento en donde el principal objetivo es identificar y entender el proceso por el cual las personas respetan las leyes. El segundo tema es Fortalezco los acuerdos y su principal objetivo es conocer y valorar las características de las leyes en un Estado democrático de derecho. El tercer tema es Hagamos lo correcto. Aquí nos invita, o el principal objetivo es invitar a que hagamos una reflexión sobre la importancia de la participación individual para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. En el cuarto tema tenemos un tema que se llama Mi Participación Ciudadana y es analizar los logros y retos del ejercicio de la ciudadanía. Por último, tenemos el tema de Ciudadanos y Gobierno Trabajan Juntos. Este tema, su principal objetivo es que se reconozca la importancia de la colaboración entre ciudadanos y autoridades para construir una cultura de la legalidad. Entonces, finalmente, así se encuentra conformado nuestro primer módulo que se llama Cultura de la Legalidad. Vamos a ver cómo está conformado nuestro segundo módulo. El segundo módulo lleva por nombre Las Personas y la Cultura de la Legalidad. El objetivo principal de este módulo es valorar los derechos humanos y los recursos del empoderamiento comunitario para fortalecer la cultura de la legalidad. Aquí está conformado por seis temas. De igual forma, les voy a decir cómo se llama cada uno de los temas y el objetivo de cada uno de ellos. El primer tema que tenemos en el segundo módulo es ¿De qué lado estoy? Y aquí es reconocer los valores individuales para sustentar la toma de decisiones. En el segundo tema tenemos Soy digno y congruente. Aquí vemos el tema de promover el respeto de los derechos humanos para garantizar la cultura de la legalidad. El tercer tema es Practico la asertividad y el objetivo es practicar la asertividad como estrategia para evitar actos ilegales. El cuarto tema es Yo analizo y respeto. Y el objetivo es que ejercitamos el pensamiento crítico para la toma de decisiones. Es decir, aquí entramos a ya darles las herramientas para que pensemos y analicemos qué decisión es la que mejor nos conviene. En el cuarto tema tenemos Yo analizo y decido y ese Perdón, en el quinto tema tenemos Mis recursos y es reflexionar sobre los principales estilos de liderazgo para fortalecer la participación ciudadana. Y por último tenemos el tema de empoderamiento comunitario. Este es de suma importancia porque es aquí donde tomamos las bases de la comunidad o bueno empoderamos a la comunidad para que tenga bases para cómo poder exigir. Y finalmente el objetivo de este último tema perdón es reflexionar sobre la importancia del empoderamiento comunitario en la construcción de una cultura de la legalidad. Una vez que ya vimos estos temas digamos que estos dos primeros módulos son el tronco común. Estos dos módulos se toman tanto para personas que se están formando para hacer monitores en ministerios públicos como para hacer monitores en juzgados cívicos. Una vez que se toma esto que es el tronco común pasamos al módulo tres. El módulo tres ya es un módulo de especialización. Aquí ya formamos directamente monitores de juzgados cívicos o de ministerios públicos dependiendo para qué se estén formando. El objetivo de este tercer módulo para ambos casos es construir ciudadanía en el marco de una cultura de la legalidad a través de la formación de monitores de instancias de procuración de justicia para fortalecer el Estado democrático de derecho. Y en ambos casos para irme un poco más rápido porque no contamos mucho tiempo en ambos casos se ven los mismos temas digamos que es el mismo los mismos temas pero obviamente ya por 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 dependencia ¿no? Los de juzgados cívicos y los del ministerio público por ejemplo en juzgados cívicos analizamos lo que es la ley de cultura cívica cuál es su principal objetivo cómo está conformada y qué es lo que contiene ¿no? En ministerios públicos pues vemos lo que es el nuevo código de procedimientos penales y pues también algún catálogo de delitos que son a lo mejor los que se llevan a cabo por jerella o por denuncia digamoslo así vemos qué son qué es el juzgado cívico qué es el ministerio público qué procedimientos se realizan en cada una de las dos instancias cuáles son las sanciones que se imponen en determinado momento las atribuciones del juzgado cívico del ministerio público qué sujetos intervienen en cada uno de los procesos cómo se lleva a cabo un procedimiento tal vez a lo mejor de querella o un procedimiento de queja ante un juzgado cívico cuál es la clasificación de las sanciones de las infracciones en el caso de juzgados cívicos cuál es la UMA ¿no? o cuál es la unidad de medida actualizada que existe en el momento y por último vemos lo que es la guía de observación aquí rápidamente les explicamos cómo es el llenado cuáles son los segmentos que se tiene y listo entonces una vez que terminamos esta parte de formación teórica por así decirlo pasamos a la formación práctica y ya en la formación práctica pues tenemos lo que son los monitoreos guiados los primeros monitoreos que realiza un monitor ciudadano pues es un monitoreo guiado con un equipo de México Unido en donde se les enseña en esta etapa se les enseña cómo llenar la guía pero ya dentro de la dependencia ya dentro del juzgado cívico o del ministerio público este digamos que este ejercicio de práctica se hace durante tres meses y son dos más o menos aproximadamente dos monitoreos por semana ¿sí? durante tres meses esto aquí vamos viendo las habilidades de cada uno de los monitores y en su momento también ya tomamos la decisión de acreditarlos o no ¿en qué nos basamos? pues la decisión se toma en función de la actitud del compromiso y la responsabilidad que se vea de cada uno de los monitores entonces si vemos que es una persona apta para acreditarse se le da su acreditación y ya se le empieza a dar lo que es el kit para que empiece a trabajar sus monitoreos de forma individual mismos que también en su momento son supervisados y también van acompañados también de un seguimiento de formación porque finalmente vamos digamos sobre la marcha pues se van van habiendo actualizaciones ¿no? y ya por último con esto cierro rapidísimamente tenemos un decálogo de la persona monitora ¿no? tenemos este decálogo y rápidamente les voy a dar lectura a los diez puntos que tratamos que se que vaya inerte o que vaya digamos que vaya inmerso en los valores y los principios de los monitores o de las personas monitores el primer punto es contribuimos a la mejora de la calidad del servicio en los ministerios públicos y juzgados cívicos el punto dos actuamos con integridad y sin prepotencia tres participamos voluntariamente en la observación de la autoridad cuatro conocemos nuestros derechos y los ejercemos cinco observamos a la autoridad para mejorar para que mejore su servicio seis orientamos a la ciudadanía en su proceso de queja o denuncia siete promovemos una cultura de la denuncia ocho exigimos asertivamente respeto a los derechos de la persona víctima o quejosa nueve valoramos los grandes y pequeños avances y diez reconocemos que los cambios requieren tiempo continuidad y compromiso entonces pues a grandes rasgos y de forma muy sintetizada esto es más o menos la formación que llevó a una persona monitora y pues muchas gracias por la invitación y por su atención perfecto muchísimas gracias Luigi por tan completa explicación de cómo es esta pues capacitación formación de los vecinos monitores de ministerios públicos y juzgados cívicos y bien pues Ale con tu gran experiencia en estos temas como observadora de la de la autoridad que nos puedes decir respecto como a esta a este a estos pasos como formación bueno yo no puedo decir más que buenas cosas de este de este proyecto si como lo único que quieres como reforzar un poco lo que decía Luz Adrián es que este modelo de capacitación tiene una gran ventaja o sea no solamente informa a las personas sobre su el proceso de denuncia o sobre sus derechos sino que también cuenta con un proceso proceso de enseñanza virtual ¿no? a través del cual las personas pueden experimentar lo que significa el proceso de atención del lado de las personas servidoras públicas y también del lado de las personas servidoras entonces yo yo lo dejaría así este porque además Adrián lo hizo de manera muy completa ¿no? hizo una exposición completa gracias muchísimas gracias Ale y pues Aide tú que tomaste el curso que te formaste que viviste esto que nos puedes compartir bueno pues como dijo licenciado Luis si los cursos son muy prácticos realmente creo que hasta en menos de seis horas los terminas también tienen la información muy visual entonces hace un poco el curso muy divertido yo me acuerdo que al hacer la guía antes de construir el curso yo dije como pues iluminación perfecta todo muy bien pero ya que te adentras son esos pequeños detalles que tú dices como hay que poner esa o como bien lo dice Vivi y Laura en los monitoreos como solamente hay que ser objetivos y observar entonces esa misma observación te hace más específica conforme vas monitoreando ya sea en el COH2 en el COH6 vas volviéndote como más experto en ver como esos pequeños detalles que a lo mejor afectan a una mejor atención ciudadana tanto para los servidores públicos como para las personas usuarias también desde lo más pequeño que es los derechos de las personas denunciantes de los derechos y deberes de las personas y leidoras públicas también el directorio si hemos visto como algunas situaciones en las que por ejemplo en el COH2 la pantalla no estaba actualizada no se encontraba el registro de la persona detenida la hora cuál fue el delito en qué proceso estaba y me acuerdo que fue en cuestión de un mes aproximadamente ya encontramos la pantalla actualizada y el confinamiento el teléfono rojo si funciona aunque a veces no contestan está muy bien las áreas de servicio están en buenas condiciones bueno al menos yo en mis monitoreos eso es lo que he observado siempre están en buenas condiciones no hemos tenido como oportunidad de encontrarnos con una persona por ejemplo médico legista o persona perito en específico pero sí hemos platicado con algunos servidores públicos por ejemplo el secretario personas auxiliar y sí nos han dado como esa información relevante y también esa atención adecuada no solamente como personas usuarias sino como personas monitoras y también hemos visto que se acercan a las personas usuarias incluso cuando llegan lo cual hace que una mejora el servicio de hecho lo vimos hace poquito en la entrega de las playeras y de los de las credenciales que sí hay una mejora tanto de personas usuarias como de personas servidoras sí ayuda a este hecho de realizar una denuncia una querella una queja vecinal son aquellas acciones que como bien lo dice en todo el curso es el empoderamiento comunitario la cultura de la legalidad la vemos formada a través de nosotros mismos como ciudadanos como al momento de participar en estos cursos de unido contra la delincuencia y que se ven implementados ya en la práctica que lo va formando conforme son los monitoreos yo me he llevado una muy buena experiencia desde todo ahora sí y sí al menos mi experiencia ha sido muy buena he visto muchas mejoras y ahorita con la app la guía se ha vuelto como más aparte de desglosarse más preguntas más objetiva más te deja más oportunidades de dar puntos de vista de observar las instancias las instalaciones incluso algunos algunos servidores públicos ya tenemos como la la facultad de ver si ya cumplen con su con si cumplen con su con vaya desde traer este el no como se llama el 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 servicio que otorgan como se presentan y si lo si lo realizan conforme a la ley entonces yo al menos he visto esto es un gran cambio y yo estoy muy feliz ahí muchísimas gracias Saide y Iván tú también que tomaste este curso que nos puedes compartir con tu experiencia al al esta cuestión del empoderamiento comunitario hola buenas tardes a todos tengo el honor ya de conocerlos personalmente este el día de la acreditación que nos este dieron por parte de México nuevo contra la delincuencia tengo muy buenas y y muy buenas noticias porque si el empoderamiento que nos dan es siempre con respeto siempre con responsabilidad y siempre dando lo mejor de cada uno porque si esta organización de México unido contra la delincuencia desde el principio que vas tomando los cursos tú vas teniendo un crecimiento y más este conocimiento vas adquiriendo toda la información que nos va dando México unido contra la delincuencia y vemos este exaltamiento por parte de México unido cuando vamos a hacer los monitoreos sobre todo algo que platicaba ya desde que el servidor público porta el gafete desde que vemos la atención a las personas usuarias desde que podemos observar todas las instalaciones que hay si hay cambios si se genera un cambio a raíz del monitoreo que hacemos y tenemos ya bastante experiencia si antes nos tardábamos en el monitoreo tal vez una hora y cinco minutos hoy se han acelerado esos procesos con base a la práctica que vamos teniendo el día a día si bien luego son dos o tres veces asistir a ministerios públicos ya con base en eso ya vamos teniendo un alto un alta praxis sobre todo en observar siempre con respeto y y también decir que el pertenecer a México contra la delincuencia no se exime de la ley debemos de tener todo eso con respeto y con responsabilidad muchísimas gracias a todas a todos por sus aportaciones me emociona escuchar a Ide y ahí van con esta experiencia que nos platican cómo los cursos les ha generado este empoderamiento cómo de repente ya se vuelven más observadores de estas cuestiones del Ministerio Público del Juzgado Cívico que a partir de lo que comentó Luigi de lo que comentó Ale pues es primero lo conceptual y ya cuando lo ves en la práctica pues te da muchísimo más entonces pues muchísimas gracias a todas y a todos y con esto cerramos el bloque uno ahora vamos con el bloque dos de este panel y para ello pues tenemos la participación de Alejandra Gasca antes de comenzar con este bloque quisiera presentarla ella es licenciada en ciencia política y cuenta con estudios de maestría en estudios sociales por la universidad autónoma metropolitana anteriormente Alejandra trabajó para diferentes instituciones políticas como asesora externa especialista en procesos políticos es ex becaria de International History Program invitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y actualmente se desempeña como directora de observación en México Unido contra la delincuencia Alejandra gracias por estar en este panel gracias por acompañarnos con información muy valiosa que hoy estarán escuchando tanto ciudadanía como autoridades y quisiera que nos contaras qué resultados se han obtenido a través de la labor de monitoreo que realizan las y los vecinos monitores en agencias de procuración de justicia gracias muchas gracias viviana muchas gracias la hora por invitarnos si ya nos conocemos ya tuvimos la oportunidad de conocernos todos yo solamente los conocía por el nombre en el momento en el que sistematizábamos la información pero siempre es bueno conocerlos pero además es mucho mejor también escucharlos agradezco a Luis Adrián y a Aide e Iván que hicieran esta primera parte de contarnos como toda esta experiencia primero de la formación teórica un tema mucho más que contado no se notan como todas las bondades que hay en el tema del monitoreo ciudadano pero cuando Aide e Iván nos cuentan su vivencia si es un tema de emocionarnos por supuesto a mí también me encanta escucharlos porque sabemos que la participación en México es la participación digamos que en asuntos sociales o de tu comunidad es difícil estaba leyendo hace algunos días que por ejemplo cuando le preguntan a una persona en qué ha participado durante los en qué actividad ha participado durante los últimos 12 meses en su comunidad solamente el 19% dice que sí ha participado pero además ha participado en temas más como organizar la fiesta patronal pero si te preguntan ¿has participado con alguna asociación civil que tenga que ver con este tema de exigencia a las autoridades o estos temas que nosotros estamos trabajando en conjunto con ustedes ahora el porcentaje baja muchísimo y entonces estamos por debajo del 2% entonces tener a estas personas voluntarias que decidieron trabajar con nosotros es casi casi como si nos hubiéramos encontrado como dicen por ahí los garbanzos de Aquilo una cosa así entonces sí quiero extender como el agradecimiento de parte de todo el equipo porque podamos hacer posible este tipo de programas de auditoría social bueno pero ya voy a empezar con la presentación de los resultados porque si no no me va a dar tiempo de dárselos tenemos muy buenos resultados una vez que las personas como lo decía Luis Adrián ya se han formado de manera teórica y además que ya han salido y han vivido el tema de visitar una agencia del ministerio público o un juzgado cívico entonces en una primera instancia acuden acompañados por una persona profesional que tiene experiencia como lo son ustedes bueno mis colegas Laura y Viviana pero llega un punto en el que estas personas acuden solas a monitorear y entonces llenan también llenan sus guías de observación en este momento ya lo hacen a través de una aplicación que es mucho más sencillo pero qué pasa con esos datos que nos proporcionan estas personas hacemos reportes o son datos que se quedan en la aplicación y se ven bien bonitos porque son un montón a quién se los presentamos dónde los pueden ubicar bueno les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un ejercicio que el ejercicio que hacemos con estos datos y les voy a ir contando qué es lo que hacemos con esta información me avisan si la pueden ver ustedes díganme que ya la voté otra vez ok muchas gracias bueno les cuento que esta estas actividades de monitoreo ciudadano a partir de el trabajo de personas voluntarias como nuestros invitados del día de hoy bueno pues las iniciamos a partir de mayo y entonces quisimos entregarles una serie de resultados y es por eso que cerramos nuestra actividad hasta octubre no es que hayamos dejado de monitorear pero decidimos que podríamos con estos seis meses ya reflejar algunos avances como los que nos contaba Aideo nos contaba Iván en nuestro informe entonces les quiero contar por ejemplo que hemos realizado desde mayo a octubre trescientos dos acciones de monitoreo ciento setenta y ocho han sido elaboradas han sido realizadas por hombres y ciento veinticuatro por mujeres como lo decía bien ya Aide e Iván bueno si nos encontramos monitoreando dos agencias del ministerio público dos juzgados cívicos también en la alcaldía Cuauhtémoc hemos aplicado trescientos dos guías de observación en agencias del ministerio público y juzgados cívicos pero lo relevante de verdad de esta lámina es que por ejemplo hemos ya tenemos a treinta y cuatro personas voluntarias monitoreando juzgados cívicos en la ciudad de México es decir treinta y cuatro personas decidieron participar en este programa y entonces tomaron esta capacitación y después se enrolaron en el tema de vamos a acudir de manera constante a monitorear los juzgados cívicos tenemos treinta y siete personas voluntarias monitoreando las agencias del ministerio público y en total de mayo a octubre de este año hemos realizado hemos dedicado doscientos veintiocho horas de monitoreo ciudadano es decir estas personas voluntarias han donado doscientos veintiocho horas para poder realizar sus actividades de monitoreo ciudadano hemos realizado cientos seis acciones de monitoreo en los juzgados cívicos con un promedio de duración de cuarenta y seis minutos y hemos realizado ciento noventa y seis acciones de monitoreo en las agencias del ministerio público con una duración de cuarenta y cinco minutos y me permití también presentarles una parte de nuestras memorias fotográficas que son aquí como podrán ver hay personas realizando sus actividades de monitoreo ciudadano en Cuauhtémoc dos en la agencia del ministerio público y en el juzgado cívicos como se podrán dar cuenta y como ya lo decían las personas voluntarias monitoras traen su playera que las identifica como parte de México Unido contra la delincuencia y su gafete además de que nos están mostrando en nuestra foto del lado derecho que ya están utilizando la aplicación recién estrenada y aquí tenemos y no quería dejar pasar la oportunidad porque seguramente habrá personas que nos están siguiendo que también son personas voluntarias que en este momento se van a identificar y es nuestra primera generación de personas voluntarias monitoras de juzgados cívicos y de agencias del ministerio público bueno pero ya les conté cuáles son nuestros logros que los que lo hemos hecho en de alguna manera en colaboración con estas personas voluntarias pero quisiera mostrarles exactamente de estas trescientos dos actividades de monitoreo qué es lo que se desprende no hacemos recomendaciones presentamos avances quisiera que me acompañaran a revisar los resultados de nuestras acciones de monitoreo por ejemplo aquí tenemos los resultados del juzgado cívico cuauhtémoc dos durante en la guía de observación que las personas voluntarias utilizan ellos llenan una serie de preguntas que se van desprendiendo a partir de lo que vas contestando tenemos tres ejes en esta en estas guías de observación uno que se refiere a las condiciones internas que no son más que preguntas sobre si el juzgado cívico cuenta con la estructura física para poder brindar el servicio a las personas servidoras públicas es decir por ejemplo que haya un rótulo es decir que las personas ubiquen que ahí es donde se presta el servicio de juzgado cívico si hay iluminación exterior si hay ausencia de personas que ofrecen realizar el trámite a cambio de un pago extraoficial lo que constantemente llamamos coyotes por ejemplo les preguntamos si existe y después tenemos otro eje de evaluación que tiene que ver con las condiciones internas y nosotros le llamamos condiciones internas a los temas de que haya suficiente información al interior de las unidades o de los juzgados cívicos que estamos monitoreando para que las personas usuarias de alguna manera en el tiempo en el que están esperando puedan allegarse a datos tan importantes como cuáles son los derechos de las personas cuáles son los servicios que se presentan en el juzgado cívico o en la agencia del ministerio público si hay un directorio con el nombre de las personas pero además que tenga sus fotografías para que cuando nosotros lleguemos si la persona servidora pública no nos dice cuál es su nombre si podamos de alguna manera identificarlo en este directorio si hay una limpieza adecuada en las instalaciones que no huela mal que no haya basura tirada una serie de detalles que tenemos que ir observando y que hacen que mejore que provean o no una mejor calidad del servicio y la calidad de la atención bueno lo que tiene que lo que evalúa la calidad de la atención y las preguntas que hacemos referente a este eje tienen que ver con el trato que se les proporciona a las personas a las personas usuarias entonces lo que les preguntamos es si las personas servidoras públicas bueno portan su gafete si se identifican con las personas usuarias al momento de prestarles el servicio si los tratan con respeto y con amabilidad bueno el puntito verde que podemos ver aquí en estas en estas tablas tiene que ver con cuando llegamos es en mayo de 2021 si tienen el punto verde es que cuando llegamos si pasaba ¿no? es decir si había un rótulo visible en la entrada si había iluminación al exterior si había un letrero visible que señalara los servicios que se presentan en el juzgado cívico pero si tenemos un puntito rojo quiere decir que no lo había por ejemplo los letreros visibles que señalen las sanciones en juzgado cívico cuauhtémoc dos cuando llegamos no estaban pero en octubre de 2021 podemos decirles que esta puede contar como un gran avance de él de estas personas voluntarias que acuden constantemente a observar el juzgado cívico cuauhtémoc dos es que en este momento ya contamos con él y se preguntarán y el colorcito amarillo este puntito amarillo que tenemos aquí bueno el amarillo lo que nos dice es no estaba cuando llegamos no lo podemos poner en verde porque todavía no está cumplido no es una observación que esté cumplida en su totalidad por ejemplo en el juzgado cívico de cuauhtémoc dos cuando llegamos a monitorear no había iluminación al interior del juzgado cívico se hicieron las observaciones pertinentes y entonces en este momento bueno para octubre de 2021 lo que les podemos decir es que sí había iluminación al interior del juzgado cívico pero no en todas las áreas entonces por eso es que lo pusimos en color amarillo para que se pueda distinguir les quiero contar también antes de que se me acabe el tiempo si no es que ya ya se me acabó es que en la agencia del ministerio público de cuauhtémoc dos por ejemplo también hemos detectado avances y a mí me encanta contar este avance porque creo que es de los más difíciles son avances como de los más difíciles que podemos encontrar pero paso por ejemplo cuando llegamos a la agencia del ministerio público cuauhtémoc dos hay una pregunta que dice ¿cuál es el trato de las personas servidoras públicas y las personas usuarias? y entonces lo que quisimos reflejar en esta tablita que estamos viendo del lado derecho hacia abajo es que en mayo al 55% de las personas se les trataba como bueno y muy bueno ¿no? por la persona orientadora jurídica es decir calificaban la persona orientadora jurídica de esta manera y en octubre también calificaban con el 17% este ahora como bueno y muy bueno es decir la persona orientadora jurídica no lo tuvo de manera positiva pero cuando hablamos de la persona agente del ministerio público si tenemos un repunte importante por ejemplo en el mayo nos decía solamente el 3% de las personas a las que a las que de alguna manera podían llenar su guía de observación cuando estaban en la agencia del ministerio público que podían observar además cuál era el trato que proporcionaban las servidoras públicas hacia las personas usuarias nos decía solamente el 3% que el trato era bueno o muy bueno pero en octubre nos dimos cuenta que ahora el 52% de las personas nos decían sus guías de observación es que el trato de la persona agente del ministerio público hacia las personas usuarias se ha transformado y entonces ahora 5 de cada 10 buses que observamos el trato de estas personas agentes del ministerio público hacia los usuarios es muy bueno o lo calificamos como bueno entonces esos son unos de los grandes avances que hemos que hemos tenido voy a dejar de compartir este ustedes díganme cómo voy de tiempo ya me lo acabé ya me pasé ya pero si vamos cerrando estaría perfecto un minutito nada más porque sigo con estos grandes avances que hemos tenido gracias a estas actividades de voluntariado que hacen estas personas monitoras es que por ejemplo el directorio no tenía no teníamos fotos no había en algunos directorios no había fotos ahora algunos turnos ya los ponen en el juzgado cívico cuauhtémoc dos no es algo que debemos de reforzar por supuesto para lograr que todos los turnos lo hagan pero la constancia de estas actividades lo que nos ha permitido es que ya entonces entremos en la cabeza de las personas servidoras públicas y digan sí pero es que si no van a venir las personas de México Unido no y entonces seguramente los van a poner y entonces vas generando con esto de alguna manera con estas actividades de observación porque al rato ya no van a ser las personas de México Unido sino ya va a ser va a venir la persona monitora y entonces lo que van a hacer es me van a calificar mal y entonces de alguna manera vamos modificando este pensamiento del servidor público en donde ahora sí le va a preocupar qué es lo que diga la ciudadanía sobre el servicio que proporciona entonces por eso es que quiero quería destacar todos estos avances porque cualquier persona podría decir sí pero son muy pocos pero llevamos muy poco tiempo y no son muchísimos porque entonces lo que tendríamos que pensar es cómo modificas de alguna manera la costumbre de una persona que lleva 20 años en el servicio público y que además no quería hacer su trabajo de manera funcional entonces seis meses contra esos 20 años son muchísimos avances y aquí lo dejo gracias gracias Ale muchas muchas gracias primero es súper emocionante ver estos resultados todas las vecinas y los vecinos monitores que nos están escuchando en estos momentos o ahora Iván que están representando al grupo de monitores se dan cuenta de esas horas que han donado de esa participación ciudadana tan activa que han tenido y vean los resultados es tan 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 significativo que se pueda hacer esta difusión para que más ciudadanía pueda involucrarse a actividades de este tipo tal y como lo hacen Iván como lo hace Carmen Aide antes de 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 querer darles el micrófono bueno antes de pasarles el micrófono quiero mandar un saludo aprovechar este minutito bueno más bien segundo para mandarles saludos a Claudia Sosa Sagitario Mario Alberto Ricardo Víctor Hugo gracias por escucharnos por ahí nos están mandando saludos si sigan escuchando estos resultados para que puedan también seguir realizando la actividad de monitoreo y bueno qué piensas al respecto Luis Adrián cómo estos resultados son como lo tangible de todo el trabajo previo que ustedes realizan por ejemplo en la formación tú que te encargas de dar toda la parte teórica y de explicarle a las vecinas a los vecinos cuál es el funcionamiento qué tal cómo ves estos resultados qué nos puedes decir gracias pues es sorprendente finalmente esta labor es muy noble pero también muy enriquecedora como se los comentaba en un principio entonces desde que estamos en la parte de formación las personas que se forman en ese momento pues tienen muchas dudas muchas inquietudes y conforme obviamente les vas aclarando algunas dudas y cuando ya lo viven de forma presencial en la práctica pues para ellos es más sorprendente todavía y obviamente siempre nosotros al momento de la formación les hemos dicho que la teoría es una y la práctica es totalmente otra entonces es por eso que estamos nosotros aquí o por eso existimos tal vez como asociaciones civiles para mejorar este tipo de servicios entonces es importante siempre concientizarlos que la teoría es una la práctica es otra y cuando ellos ya hacen su monitoreo de forma presencial y ven la práctica pues a lo mejor en una primera instancia sí pueden existir un poco de desilusión al ver cómo están las cosas pero conforme a la labor que van haciendo conforme al trabajo que se va realizando con todo el área de observación con el área de monitoreo y demás y después el presentar los resultados en donde pues vimos que a lo mejor algunas propuestas de mejora que se realizaron en su momento ya se están realizando llevan un porcentaje de avance o bien ya se cumplieron al 100% pues esto como que es sorprendente como para los monitores como también nosotros que estamos detrás de cámaras tal vez o detrás de un escritorio pues analizando y sistematizando todos estos resultados que finalmente pues son emocionantes son sorprendentes pero pues eso nos da como también a decir pues vamos por más ya tenemos el 50% pues vamos por ese otro 50% que nos está haciendo falta entonces esto pues para nosotros por ejemplo en la etapa de formación y demás pues es muy gratificante ver que vamos haciendo equipo vamos haciendo una cadenita pero vamos recibiendo resultados resultados favorables y pues esto es al gran trabajo y al gran equipo que tenemos y que hemos conformado desde las personas monitoras hasta todo todo México Unido entonces eso es lo que yo pudiera aportar eso suena muy bonito México Unido eso muy bien gracias Liz ahora como ves Iván estos resultados después de pues el confinamiento después del tiempo que esperamos porque fuiste de la primera de las primeras generaciones que se formó en juzgado cívico y que estuvo esperando a que llegáramos por lo menos a semáforo naranja que nos permitieran ir de tres en tres a los juzgados cívicos con todas las medidas de sanidad y fue un igual una trayectoria que tuvimos que pasar por la pandemia y ahora ves esos resultados resultados ya tangibles donde antes no había luz ahora hay luz donde no estaba visible el directorio ahora es visible ¿cómo te sientes? ¿qué puedes hacernos al respecto? Pues de antemano doy un agradecimiento a todo el equipo de México Unido contra la Delincuencia por darme la oportunidad de participar y representar junto a mi compañera Aidee a los compañeros de red Conectate por tu seguridad y a los monitores de juzgados cívicos y de ministerios públicos pues desde hace un año que yo me formé ya tengo este ya sé las funciones y las condiciones básicas que deben de tener las agencias de ministerios públicos y juzgados cívicos la verdad los datos son reveladores los pueden corroborar nosotros hemos hecho cada uno de esos monitoreos con esfuerzo con dedicación con respeto y sobre todo saber que a través de México Unido contra la Delincuencia nos ha dado la aplicación que ya nos hace un poquito más fácil la didáctica esta didáctica de la guía de observación tenemos todas las herramientas continuamente nos están mandando información para poder crecer y si todos los datos que obtenemos los pasamos a México Unido contra la Delincuencia estos a su vez los entregan a autoridades y ya las mejoras se ven gracias a esos monitoreos al compromiso tanto de los ciudadanos y de ustedes como organización pues se dan solito los datos y esas mejoras ya son visibles ya no se puede negar que el monitoreo no sirva al contrario creo que ha sido eficiente creo que hemos avanzado creo que ya desde el momento en que nos uniformaron pues ya reconocen que somos ciudadanos responsables y que esta organización México Unido contra la Delincuencia está haciendo bien las cosas yo los invito yo invito a la ciudadanía que se formen que inviertan ese tiempo como comentaba este nuestro compañero Luis que inviertan el tiempo vale mucho la pena este todos queremos ser este todos queremos cambios pero yo creo que debemos ser esos sujetos de cambio y más este con México Unido contra la Delincuencia que nos ha aportado todas las herramientas todas las condiciones para poderle este dar día a día este resultados y pues ya se ven este con base a los datos que nos dio Alegasca pues ahí se ve el reflejo del trabajo en conjunto y sabemos que la autoridad ya nos tiene ya nos ha observado ya sabe quiénes somos y lo grande que es México Unido contra la Delincuencia gracias gracias Iván por compartir tu sentir con estos resultados que nos presenta Alegasca y continuando con el panel Aide ¿cómo sentiste el ver observar estos cambios de las condiciones de la infraestructura de juzgados cívicos y ministerios públicos de lo que tanto tú has observado de manera pues seguida ¿qué nos puedes decir? Pues sí yo estoy de acuerdo en que los resultados han sido muy positivos me acuerdo que en mi primer monitoreo era como este pues yo sí veo un foco por así decirlo del juzgado cívico pero más allá de ese foco este foco ayuda a brindar la atención adecuada este ya vemos algunos cambios incluso el nivel de limpieza que se tiene y sí me acuerdo que también en mis primeros monitoreos las personas servidoras públicas eran como ¿ustedes quiénes son? ¿a qué se dedican? ¿qué hacen aquí? y ya conforme fuimos monitoreando constantemente ya hay un este un recibimiento bonito te explican realmente cuáles son sus funciones cómo es el proceso en este caso en cuanto llega el detenido o en cuanto llega la denuncia la querella este también vemos a las personas servidoras públicas prestando prestando su atención acá nosotros como México Unido y sí desde que tenemos ya nuestro uniforme este ya como que nos tienen identificados y también hay que recordar que ser monitor o monitora no se exime de la ley y sí bueno al menos experiencias que ha sido muy buena muy positiva y yo estoy muy feliz con los resultados excelente muchas muchas gracias por estar aquí en la labor de monitoreo ciudadano de las agencias de impartición de justicia de nuestra ciudad y el bloque número dos bueno consistió en en esto en presentar los resultados que hemos tenido del trayecto de estos meses después de la pandemia monitoreando la agencia de ministerio público y juzgado cívico dos y el ministerio público número seis muchas muchas gracias por sus participaciones y sobre todo por el análisis de datos y la presentación de estos resultados ahora pasamos al bloque tres perfecto bueno pues ahora en el bloque tres le corresponde el turno a ide gamero e iván carmona muchísimas gracias a ide iván por acompañarnos por su excelente participación y compromiso y bien pues a ide es licenciada en derecho y actualmente estudia la maestría en derecho y juicios orales es pasante en un despacho jurídico y se formó en méxico unido contra la delincuencia como líder juvenil y monitora de juzgados cívicos y ministerios públicos iván carmona es estudiante de la licenciatura de ciencias políticas por la unam iván es un luchador social interesado en temas de participación ciudadana además es integrante de activistas ciudad de méxico actualmente participa en la en las copaco por la unidad territorial morelos 1 ha participado en diversos cursos que imparte méxico unido contra la delincuencia y se ha formado como monitor de juzgados cívicos y ministerios públicos muchísimas gracias a ambos por acompañarnos y bien pues Aide Iván desde su experiencia ya nos han platicado un poquito cuáles son como los los beneficios las pues esta esta satisfacción de ir a hacer como los monitoreos pero si nos pueden contar un poco más cuáles han sido las ventajas de observar a estas instancias de justicia como el ministerio público y el juzgado cívico no sé Aide si quieres comenzar bueno pues también hemos implementado lo que son los mecanismos alternativos de solución de conflictos de controversias en este caso en materia penal en lo que es el ministerio público desde que llega la reforma en 2011 ya este también lo estamos viendo implementados en las guías en este caso si hay persona médica si hay persona perita si se llevó a cabo un acuerdo un convenio una resolución también ay creo que ya este también vemos lo que lo que son este en este caso el nuevo modelo por ejemplo de justicia que ya quitaron lo que es el el MAO y ahora es este UAS UMA Unidad de Administración de Justicia Administrativa entonces ya podemos ver que la persona usuaria desde que llega ya este la persona secretaria decide o más bien no decide sino de realizar tanto su su proceso de denuncia más fácil en este caso si es este es materia penal si bueno más bien si necesita llevar a cabo un juicio en materia penal también si solamente se puede llevar a cabo un mecanismo de solución de controversias o simplemente llegan a una etapa de conciliación si necesita un mediador ya para para solucionar en este caso la controversia vemos que también se rigen a base del código penal de la constitución incluso del código civil y si si hay un hay un régimen tanto de los servidores públicos como de las personas usuarias al momento de realizar su queja y no sé si Iván quiera decir algo más si claro que también hay que ponernos del lado de la del servidor público ya que a raíz de estos este monitoreos las instalaciones de tanto del juzgado cívico como el ministerio público se han mejorado la limpieza se ha visto este sobre todo esto de tener el teléfono rojo este el buzón de quejas tener los papeles también ponernos de su lado ya que este no siempre el usuario es el que sufre también este el servidor público y sobre todo destacar algo que comentaba mi compañera Aide este cambio de modalidad en el servicio en la atención ya ya se ven avances ya los usuarios no tienen que esperar tanto hay áreas para que estén este esperando tenemos este pues no sé eso si no no he podido observar pero no sé si tengan el material este que requieran los servidores públicos es algo que me ha este no he notado muy fácil pero si sobre todo también hay algo que este nos consta al hacer los monitoreos que los derechos tanto de los usuarios como de las víctimas pues no están tan tan a la vista luego no no saben ni qué paso sigo y eso yo creo que a través de estos monitoreos eso se va este ir cambiando porque ya se han visto los cambios y vamos a seguir este con ese compromiso nosotros como ciudadanos y lo comparto porque México unido contra la delincuencia nos ha hecho nos ha empoderado pero nos ha también dado esta este disciplina de respeto y sobre todo de 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 querer hacer los cambios ¿no? yo resalto eso y este que México unido nos ha dado gracias muchísimas gracias Aide Iván y bueno pues ya a lo largo de este webinario hemos escuchado sus experiencias estas ventajas como mencionaba Iván este trabajo colaborativo también con los usuarios con los servidores públicos también lo comentaban que ya de repente nos empieza a reubicar Ale no sé si quieras comentar algo respecto a estas experiencias que nos platican Aide e Iván ahorita que Iván estaba contando sobre el tema de que es un tema muy importante el tema de si no solamente son las víctimas las que sufren ¿no? seguramente este y hace algunos años y seguramente Adrián Adrián se se acordará es que hace ya más de 10 años si iniciamos pensando en eso en seguramente estos malos personas servidoras públicas pues si traen un látigo y entonces maltratan a nuestras personas víctimas porque las personas víctimas no quieren ir a denunciar y siempre pensando como en ese tema pero cuando llegamos a monitorear las actividades del Ministerio Público y los juzgados cívicos por ejemplo se nos dimos cuenta que también los servidores públicos no en todos los casos pero en algunos casos los servidores públicos no contaban con la infraestructura ni los insumos necesarios para poder realizar el servicio para poder ofrecer el servicio es decir hay ocasiones en las que hemos detectado que no cuentan con una impresora que sirva y entonces le tienen que pedir a la persona copias hay ocasiones en las que no cuentan con hojas o nos llegó a pasar en algún momento que encontrábamos por ejemplo en Policía de Investigación a estas personas agentes sentados en botes de pintura porque no había sillas suficientes entonces sí ahora que lo dices sí es algo que hemos tomado en cuenta por supuesto y hemos tratado de sensibilizar a nuestras personas voluntarias y a quien sea parte de este proyecto que esto también tiene que ver con el bienestar de las personas servidoras públicas excelente muy bien bueno pues hagamos esto tenemos ya una pues ahí nos está faltando unos minutitos para ir cerrando nuestra nuestro panel y este webinario por lo tanto quisiera ir concluyendo el llamado a la acción del día de hoy vamos a pasar a una sesión que es de preguntas y respuestas porque mucha de la gente que nos ha escuchado el día de hoy tiene dudas entre ellas está el que pues quisieran escuchar si me puedes ayudar con esta pregunta Ale si la observación ciudadana se puede realizar en otros estados en otras alcaldías de la ciudad de México porque pues bueno han escuchado los resultados han visto esta labor ciudadana y pues quisieran saber si aún o bueno si se puede hacer en otros estados o en otras alcaldías de la ciudad de México por supuesto que se puede realizar en otras alcaldías de la ciudad de México el tema de los estados tendríamos que ver de qué estado estábamos hablando y entonces tendríamos que generar este contacto con la autoridad porque recordemos que este tema de auditoría social también necesitamos la disposición de las autoridades para que tomen en cuenta estos reportes para además lo tomen en serio no es nada imposible por supuesto pero este tendríamos que tendríamos que platicarlo ya mucho más a fondo pero lo que sí es que nuestro proyecto desde México Unido es que lo que vamos lo que queremos hacer es acrecentarlo entonces ya es ya es casi un hecho que el siguiente año nos vamos a lanzar a poder monitorear muchas más agencias del Ministerio Público muchos más Juzgados Cívicos la recomendación que nosotros les hacemos es inscríbanse en nuestro taller de monitoreo ciudadano de Juzgados Cívicos o de Ministerios Públicos en nuestra página en Facebook en Twitter y en nuestra página podrán encontrar la liga para poderse registrar y entonces poder tomar este taller y una vez que entonces ya tomamos este taller es que podemos seguir como con esas instrucciones y como con esa guía para poder iniciar ahora sí estas actividades de monitoreo muchas gracias Ale por ayudarnos a contestar esta pregunta que nos hizo Adrián Centella ahora si me podrías ayudar por favor Luis Adrián a contestar la pregunta que nos hace igual no a ver aquí está perdón es un comentario que tiene Víctor Hugo antes de pasar a la otra pregunta quisiera hacer público que nos manda saludos a todos a todas las que estamos aquí en el panel dice que este gran trabajo que realiza realizamos o realizan ayuda a fomentar el compromiso de servicio de los servidores públicos y con ello el fomento de la cultura de la denuncia y de la ciudadanía como ves este punto Carmen ahora a propósito del comentario que nos hace Víctor Hugo has visto en esta labor ciudadana que tú estás realizando algún vínculo que se haya fortalecido entre autoridad y ciudadanía y desde el momento en el que llega la persona denunciante a realizar su denuncia su queja sí, sí he visto un vínculo que se ha establecido generalmente tenemos bueno, yo antes tenía ese concepto de que al ser ciudadanía era como las personas servidoras no cumplen con su trabajo y qué floja ir a denunciar y un montón de mitos pero ya que estás ahora sí que del otro lado observando a las personas servidoras públicas te das cuenta que no es porque no quieran es porque se tiene que llevar a cabo todo un proceso para realizar la denuncia que se tiene que llevar a parte otro proceso para llegar a cabo a una resolución que beneficie porque es lo que buscan los servidores públicos que beneficien a ambas partes tanto a la persona denunciante como a la persona detenida sí, sí he visto también un vínculo también con nosotros al momento de que ya no se identifican incluso las personas usuarias es como se genera ese interés de saber qué somos quiénes somos para qué somos y cuál es nuestro objetivo principal nada más es la observación pero siempre viendo tanto ser imparcial entre personas servidoras públicas y usuarios y si se genera ese vínculo entre nosotros nosotros no sé si funcionaríamos como mediadores entre ver lo que pasa dentro de los servidores públicos con el lado de las personas usuarias si ella se pone tanto a reflexionar como a ponerte ahora sí que de las otras personas para saber realmente por qué se tarda tanto llevar a cabo un proceso de denuncia un proceso de querella un proceso incluso de demanda en este caso de juzgado cívico si existe un vínculo y si tanto se fortalece como se une ok excelente muchas gracias Aide por ayudarnos a contestar esa pregunta de la audiencia y otra pregunta que nos hace Mario Alberto Medina si me ayudas Iván creo que servirá mucho la experiencia que tú has tenido en este en este tiempo de monitoreo y dice cuál es la mayor resistencia a este proceso que es el de observación ciudadana por parte de los MPs respecto al trabajo que ustedes realizan como monitores monitoras de ministerios públicos cuál cuál consideras que es la mayor resistencia pues en el momento en el en el que llegamos y observamos si había este cierto este no no conectamos vaya no porque a quien le gusta que lo supervisen no pero desde ese de ese momento en el que vieron que continuamos con los monitoreos que insistíamos e íbamos y observamos nada más vieron que nuestro trabajo era era muy nuestra labor era muy pacífica de mucho respeto y y sin buscar otra cosa más que observar nada más no íbamos ni a ni a juzgar no íbamos ni a criticar ni nada de eso ¿no? yo creo que la la resistencia iba de acuerdo a eso ¿no? hoy si ya vemos este ya un trato muy diferente ya nos nos conocen nos saludan nos hemos vuelto parte de ellos ¿no? ya este en varias ocasiones y en distintos MPs pues ya nos saludan ¿no? ya nos reconocen y este incluso hasta llegamos ya a saber los nombres de los ministerios públicos ¿no? y y sobre todo este a reconocerlos porque ya tenemos el directorio y ya sabemos ah miren hoy está en torno tal persona y ya ya lo conocemos todo eso pero si había como un cierto este al principio pues esa como que distanciamiento entre nosotros y ellos por por motivo de que los íbamos a a vigilar a observar ¿no? pero si ya ahorita el trato es muy diferente este y sobre todo quisiera abonar algo en la pregunta anterior de que le preguntaron en Alegasca creo que fue este qué posibilidad hay de que otras entidades puedan tenerlas yo veo a México unido contra la delincuencia en un futuro participando ya en otras entidades federativas del país y creo que es plausible este seguir dando este paso paso a pasito tal vez pero que van dando frutos ese será mi comentario muchas muchas gracias Iván por ayudarnos a contestar esa pregunta y también por la aportación que realizas y para cerrar esta sesión de preguntas y respuestas fíjate Luis que hay muchos comentarios donde dicen quiero bueno se puede hacer ese monitoreo en en el estado de Guerrero en el estado de México y bueno en otros estados de la República Mexicana para esta ciudadanía que también está interesada en realizar una labor como la que hace Iván Aide ¿qué recomendación le puedes dar tú para que la ciudadanía de otros estados puedan iniciar como con este proceso formativo porque si bien están los cursos de México Unido contra Delincuencia en la plataforma digital que nos ha ayudado una parte de esto de la pandemia porque ahora se pueden formar hasta de otros estados pero siendo tú especialista en estos temas ¿qué recomendación específica les puedes dar a ellos a ellas para que empiecen como con este espíritu de labor ciudadana? Muchas gracias Vivi pues efectivamente como lo como lo mencionaba Ale Gasca en este momento pues no hemos llegado a esos estados que en su momento pues es muy interesante sí poder llegar y poder implementar este tipo de monitoreos de proyectos que van encaminados a esta observación esperemos que pronto podamos llegar pero por lo mientras efectivamente pueden capacitarse en los cursos en línea que brinda México Unido contra Delincuencia que están en el portal son totalmente gratuitos como les mencionaba alrededor de cinco o seis horas se llevan en terminar todo el curso incluso se les expire de su constancia de participación al curso un tipo certificado pero bien si ya se quieren especializar directamente en lo que es el tema de 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 juzgado de un monitoreo de juzgados cívicos o de ministerios públicos porque finalmente sin ser monitor tú como ciudadano tienes también la obligación de conocer cuáles son tus derechos cuáles son tus obligaciones ¿no? no necesariamente siendo un monitor ciudadano entonces es importante por ejemplo si quieres informarte en cuanto a cómo cuál es el actuar del ministerio público pues puedes checar desde lo que es el artículo 16 constitucional ¿no? la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el artículo 16 el artículo 19 en el artículo 20 por ejemplo están las cartas de derechos o está el catálogo de derechos para personas víctimas para personas que están en calidad imputadas o para personas también que son testigos en un proceso penal eso les puede ayudar mucho también pueden checar lo que es la ley general de víctimas en donde vienen pues cuál es el concepto de víctima cuál es el concepto de víctima directa víctima indirecta testigo cuáles son los principios rectores de esta ley esto nos puede ir ayudando también obviamente el código nacional de procedimientos penales en su momento todas estas leyes en su momento incluso las pueden descargar de google son totalmente gratuitas las descargan en un documento en pdf y yo creo que en sus tiempos libres pueden darle lectura en cuanto al tema de juzgados cívicos yo creo que pudieran también apoyarse descargando la ley de cultura cívica de la entidad federativa en donde residen o bien también el reglamento de la propia ley para que para que vean cuál es el actuar la ley orgánica para que vean cómo la ley orgánica obviamente de su estado para que vean cómo está conformado pues el organigrama o finalmente cómo es la estructura cuáles son las figuras y obviamente pues el código penal en determinado momento también el código penal para que puedan ver pues cuáles son los delitos qué delito se sigue por querella qué delito se sigue por denuncia cuál es digamos en su momento incluso la pena para ese tipo de delito si es grave no grave ahí se pudieran dar un poco cuenta sobre este digamos como cuál es el actuar y esto les va a ayudar a ustedes mucho finalmente en su formación y conocer sus propios derechos porque en determinado momento si tienes que hacer uso de alguna de estas dependencias o tienes que regresar a algún trámite es importante que conozcas porque tú te vas a poder manejar con asertividad creo que el conocimiento lo que te hace es poder comunicarte de forma asertiva para poder solicitar algo y si lo solicitas de forma correcta incluso el mismo servidor público se va a dar cuenta que tú conoces tus derechos que tú conoces tus obligaciones pero también sabes cuáles son las atribuciones de ellos como ministerio público entonces al momento de solicitarlo y solicitarlo de forma asertiva de forma respetuosa pues ellos también te podrán brindar el servicio de la misma manera ¿no? entonces yo creo que si gustan por ahí podemos empezar y ya en su momento pues también apoyarles si llegamos a todas estas entidades excelente muchísimas gracias Luis Adrián por dar esta respuesta tan precisa en relación a cómo pueden iniciar esta ciudadanía mientras llegamos a sus estados y bueno ya para ir cerrando les compartimos muy rápidamente algunos mensajitos que tienen aquí nuestras vecinas y los vecinos Claudia Sosa pues dice que excelente trabajo Miguel Ángel Ponce que el ciudadano o la ciudadana debe de participar más Raúl Labra excelente trabajo de las y los compañeros de México Unido contra la delincuencia Erick Cerna muchas felicidades allí están los resultados de tanto trabajo constante y comprometido muchas gracias por sus comentarios gracias por escucharnos el día de hoy hay muchas preguntas es un tema extenso muy rico porque es una forma de ejercer nuestra participación ciudadana y de mejorar las instancias de procuración de justicia por eso en México Unido contra la delincuencia hacemos estos talleres estos cursos formativos que te brindan a ti ciudadana ciudadano mayores herramientas mayores conocimientos para que puedas hacer dos cosas una es el exigir a las autoridades y dos el colaborar con las autoridades para mejorar la seguridad ciudadana de nuestra de nuestro contexto y hemos vamos a hacer lo siguiente como quedan preguntas para para nuestros panelistas les pido que por favor en el link que mandamos en el chat de esta transmisión en vivo ahí escribas las sugerencias comentarios o preguntas que hayan quedado por favor háznoslas llegar a través de ese medio para que podamos seguir leyendo y si tú quieres seguir escuchando este parte de de los resultados pues entonces síguenos en redes sociales ya sea en twitter facebook porque ahí se quedan las grabaciones de este webinario y bueno puedes darle otra revisada a estos resultados que se han obtenido en el año en relación a los monitoreos de juzgados cívicos y ministerios públicos y también siguiéndonos en redes sociales te vas a enterar de las fechas de las convocatorias para tu proceso formativo como ciudadano o ciudadana ya sea que te quieras formar como monitora o monitor tal y como Iván y Aidee lo han hecho o bien también podemos brindarte un sinfín de contenidos para que desde la familia por ejemplo puedas promover la cultura de legalidad o si eres una persona joven y te gusta el tema de la cultura de legalidad igual vas a encontrar algunas áreas de desempeño en México Unido contra la delincuencia y también quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon he visto por ahí que hay saludos y comentarios de las vecinas y los vecinos monitores gracias por acompañarnos por no dejar solos y sola a nuestros compañeros Iván y Aidee también quiero agradecer a los miembros del nuevo convocante a los facilitadores a las mamás y a los papás que se han formado en temas de cultura y legalidad y al público en general por acompañarnos en este llamado a la acción y por supuesto muchísimas gracias Luis Adrián muchísimas gracias Alejandra Aidee y Carmen se los agradecemos infinitamente por representar al grupo de vecinas y vecinos monitores tuvieron una extraordinaria presentación y participación sin duda el hacer este monitoreo de agencias de impartición de justicia tiene grandes resultados tan solo en unos meses se han visto algunos cambios y bueno vamos a seguir con más es solamente el comienzo de este ejercicio ciudadano y pues no me queda más que agradecerles y a nombre de México Unido contra la Delincuencia les deseamos una excelente tarde nos vemos en otro de nuestros llamados a la acción aquí por nuestro Facebook que tengan una excelente tarde bye bye